El consumo de miel de abeja es altamente beneficiosa para nuestro cuerpo y salud, ya que se ha comprobado que la miel es una gran fuente de energía, estimula la formación de glóbulos rojos porque posee ácido fólico, ayudando también a incrementar la buena producción de la sangre. ¿Sabías qué? La miel de abeja endulza más que el azúcar, posee menos calorías, contiene un alto contenido de vitaminas, sales minerales y azúcar de fácil digestión, es un alimento especialmente nutritivo, mejora la resistencia al cansancio físico y mental y combate el insomnio. Hay infusiones que se pueden hacer con miel y con canela y sirven para limpiar todas las venas del corazón y las arterias. Y en el caso de la... se utiliza mucho como medicamento, pero hay que utilizarlo para consumirlo, consumirlo diariamente, porque es altamente nutritivo. Su consumo, como podemos ver, es muy beneficioso para el hombre, de ahí la importancia de consumir miel, solo te debes asegurar de que sea auténtica miel de abeja y no una miel con procesos industrializados. Esto fue todo en tu segmento AgroSalud, será hasta la próxima con un segmento más.